¡Ya es Navidad y yo estoy activo con la música! ¡Túño, apagas la cocina! ¡Ay, a sube! ¡Vamos a cambiar de música! ¡Buena música! ¡Túño, no puedes apagar esa cosa! ¡Yo me lo sé! ¡El amor con los... ¡Minal! ¡Puedo imaginarme lo que estás aquí! ¡No lo más hace por ti! ¡Calla! ¡Puedo imaginarme lo que estás aquí en tu cocina! ¡Ah! ¿Qué querés más volumen de ti? ¡Hasta la peluca se le cayó del bajo de mi cocina! ¡Qué calor está haciendo y mi mamá quiere que tienda la ropa! ¡Ah! ¡Qué fuerte está el sol! ¡Hasta sudando estoy de este calor! ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó mamá? ¡Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor! ¡No! ¡Mi camisa! ¡Señor! ¡Con este calor que está haciendo no vamos a morir! ¡Mamá! ¡Me choqué la camisa blanca! ¡Pérame hijo! ¡Me voy a poner los lentes! ¡Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa! ¡Ay! ¡Te ensuciaste toda la camisa blanca! ¡Yo todavía te dije que no te la ensuciaras! ¡Mamá! ¡Ahora es mi cumpleaños! ¡No quieres venir a tomar jugo con nosotros! ¡Sí hijo! ¡Solo me voy a poner los lentes! ¡Eso no es ningún jugo! ¡Eso son bebidas alcohólicas! ¡A eso te está enseñando el pago de tu amigo! ¡Verdad! ¡Mamá! ¡Te presento a mi novia! ¡Qué alegría hijo! ¡Quiero ver bien a tu novia! ¡Me voy a poner los lentes! ¡Hola suegra! ¡Hijo! ¡Eso no es una mujer! ¡Gente! ¡Estoy feliz! Porque ya me dieron una visa mexicana Así que alisté las maletas para irme a México Y me puse triste porque mi mamá me dijo lo siguiente ¡No Larín! ¡Eso está muy caro! Me sentí muy mal porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea para convencerla Lavé los trastes Trapé el piso Saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta ¡Gente! Si ustedes hacen que este video tenga 300.000 likes en menos de un día ¡Nos vamos mañana para México! Por favor gente denle like al video Y suscríbanse en el botón rojo de allá abajo para poder ir a México ¡Larín! ¡Ponele el aluminio a la cocina! ¡Chaylon! ¡Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere! ¡Listo! Te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa ¡Ponele aluminio a las papas para unirlas! Ahora ponle aluminio al pollo para que se mantenga caliente Este es un cuaderno mágico Y allá está mi mamá Si yo dibujo a mi mamá Y le dibujo una carne asada Mi mamá va a quedar embarazada Es más, si le dibujo una tuerquita Mi mamá se va a hacer una perrita Y allá afuera está mi papá Si yo le dibujo una tacita Mi papá se va a hacer una mujercita Y también, y también Si le pongo un piojo Mi papá se va a hacer mi papá rojo Y allá está mi hermanito He comprado este oso gigante Para hacerle una broma a mi familia ¡Ay, qué gran oso! ¡La asusté! Ahí viene Larín Junior ¡Uy, pero qué gran oso! Lo voy a perrear ¡Oh sí, muévelo, 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 muévelo ¡Uy, uy, se mueve! ¿Cómo es eso que se mueve? Esto no puede quedar así ¡Basta! Te voy a dar algo para esa tos Tomate este remedio de hierbas que te hice para la tos ¡Gafé hostal! ¡Aún tiene! Te voy a echar pique en esa tu garganta Y te vas preparando esas nalgas que te voy a inyectar ¡No mamá, ya se me quitó! De seguro se ha de estar aguantando la tos Pero normalmente al reírse se le activa la tos de regreso ¡Larín, mira este video! ¡Ves que aún tenés tos! ¡Vení para acá! ¿Por qué me pegaste el chicle en el pelo? Porque quise Mi mamá va a estar enojada conmigo ¡Ay, me duele! Mucho, mucho más tarde Mamá, un compañero me pegó un chicle en el pelo Mañana voy a platicar con la directora Para que te dejen de molestar a esos niños ¡Alcanzame la tijera y agárrate mechombe! ¡Ya corté el mango! ¡No puede ser! ¡Cayó el mango en la caca! ¡Ya sé! Lo voy a limpiar con unas hojitas Y se lo voy a dar a Larín para que se lo coma ¡Larín, te traje este mango! ¡Gracias, Junior! Ahora que recuerdo Mi mamá dijo que quería comer mango Mejor se lo voy a regalar a ella ¡Mamá, te traje este mango! ¡Gracias, hijo! Ahora que recuerdo Junior dijo que iba a ir a cortar mangos ahora en la mañana Quizás no encontró Mejor le voy a dar este mango a él ¡Junior! ¡Te traje este manguito! ¡Gracias, mamá! ¡Sabe a caca! ¡Vámonos, amor! No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos Ya ponete algo diferente ¡Está bien! ¿Y este? Está bonito Pero muy flojo, no me gusta ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso Pero a mí no me gusta ¿Y este? ¡Y no te sacaste eso! ¡Aaah! ¿Y tu enfermera? Anda, cámbiate eso y ponete algo formal ¿Y este? Ahora sí ¡Vámonos, amor! ¡Ya vámonos, amor! ¡A comer! Falta la coca La voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca Y dejó el pollito Me lo voy a comer ¡Oh, no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! Ya traje la coca ¡Liste en los vasos! Para huevonear y para comer Eso es bueno, pero para trabajar nada Hoy es el cumpleaños de Larín Junior ¡Sí, mamá! Sí, yo le hice este pastel Y yo le hice la decoración Y también le hice esta piñata A ver si le gusta ¡Sorpresa! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños Larín Junior! ¡Feliz cumpleaños a ti! Hermano, yo te compré este regalo ¡Wow! ¡Qué divertido! Bueno, te tengo que cambiar el pamper ¡Oh, por Dios! Voy a botar esto a la basura ¡Qué apesta, pupú! No, estos sillones no son No, pero la mesa tampoco es Tampoco es el chinero La perrita sacó el pamper de la basura Y ni la cama tampoco Entonces, ¿qué será lo que apesta, caca? Molly, no vuelvas a sacar los pamper de la basura Porque por poquito y me metes en un lío ¿Y los vasos en esta casa que se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a ir a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue a la manglera No los ha lavado demasiado ¡Qué cochino! Aquí tiene estos volados de comida ¡Ay, no! Aquí están los calcetines que les regalé la vez pasada Están todos tiesos ¡Cómo tiene el ventilador! ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... ¿Y por qué lloras, niño? Porque me pegó mi papá ¿Y por qué te pegó tu papá? Por meterme en lo que no me importa Como usted, vieja metida ¡Niño malcriado! Moraleja No se meta en lo que no le importa ¡No, hombre! Lo que faltaba Cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera para sacarla ¡Qué hondo está! ¡Ey, no! ¡No te llevé la escalera! ¡Ahí encontré la manera para salir vos! ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? Hay que ver cómo sale Mucho, mucho más tarde Junior, ¿no ha visto alarín? Pero esta me la va a pagar, Larín Junior ¿Dónde la novia anda? Cabal, así te quería encontrar siendo mi fiel ¡Te engañé, amor! ¡Es un maniquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hoy sí te encontré con las manos en la masa! ¡Amor, te engañé! ¡Es un maniquí otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Amor, te lo puedo explicar! ¡Sí, otra vez con tu broma del maniquí! ¡Ya vine, tía! ¡Hola, sobrinito! Acaba de venir mi primito Voy a esconder las cosas No vaya a ser que me las arruine No vaya a ser que me pida que juguemos Play ¡Mi pistola de burbujas! Ya no la uso Pero no se la quiero prestar ¡Mi dulce! ¡Hola, primito! ¡Miramos tele! No, el tele mi papá me lo vendió Por deudas que tenía ¿Me prestas la pistola de burbujas? No la tengo Se me arruinó Y mi mamá la echó a la basura ¿Y dulces no tenés que me regales? No, yo me los comí todos ¿Y qué están haciendo estas cosas acá? ¿Y qué está haciendo el tele acá? Larín, ¿qué hacían los dulces? La pistola Y el tele debajo de la cama Y el sillón ¡Ah, prestarme los juguetes! No quería, ¿verdad? Mamá, te lo puedo explicar ¡Ah, no! Vos prestárselo a tu primito No quería ¡Ja, ja, 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 ja! En esta vida Hay que aprender a no ser egoísta Larín, reventemos luces artificiales No, hombre, eso no me gusta ¡Ay, la princesa tiene miedo otra vez! ¡Ya deja de decirme princesa! ¡Vamos a reventar eso! Comencemos con este matasuegra, Larín ¡Hay que encenderlo! ¡Qué divertido! Ahora me toca a mí Voy con la leyenda colombiana ¡Qué bonito se ve! Vaya señora, aquí está la comida que me pidió Muchas gracias muchacho Ya le traigo el dinero ¿Y mi dinero? ¡Larín! ¡Junior! ¿Quién me agarró el dinero? ¡Qué dinero que tenía para la cena! ¡Corre, Larín! ¡Sí, corre! ¡Vengan los dos para acá! ¡Vengan! ¿Y a qué hora va a venir a pagarme? ¡Hola, niño! ¿Querés dulces? Larín, nunca le agarré dulces a un desconocido ¡Sí, mamá! ¡No! ¿Y paletas? ¡No quiero! ¿Y galletitas? ¡No! ¿Y una coquita bien helada? ¡Que no! ¡Ay, no cayó! Nunca le agarré dulces a desconocidos Ya no te quiero Ya no te amo ¡Andate de mi vista! ¡Y levante tu ropa! Mi mujer ya no me quiere Con esta altura suficiente para irme de este mundo Así ella va a quedar feliz para siempre ¡Ausar en mi interior! Bueno, ¿y este por qué ando feliz si le faltan otros brazos? Yo aquí triste porque mi mujer me dejó fiel feliz ¡Ey, ey, ey! ¿Y vos por qué estás tan feliz si te faltan otros brazos? ¿Cómo que feliz? Que no ves que me pican las nalgas y no me las puedo rascar ¡No, mamá! ¡No, se está metiendo boxeada! ¡Y después papo, Alfredo Larín Magaña! Mencionó mi nombre completo Esto sí ya va en serio ¡Ya sé! Me voy a poner toda esta ropa para cuando me castigue no me duela Ahora sí, con esta 100 camisas todo que me duela ¡Te toca! Y a la próxima te va a ir peor Si supiera mi mamá que no me dolió ¡El frío! ¡El frío! ¡Ay, que helada está el agua! ¡Ay! La princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Que aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno, se murió Ey, trajeron la tarea de cartón que nos pidieron Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón Ve, que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes es que hice esta cachucha de cartón Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Y con eso crees que me vas a ganar Yo me hice estos zapatos A ir for one ¡No! ¡Quebré el tele! Arruinaste el tele Mereces que te castigue Ahora sí, Larry Ya no tenés escapatoria Ya no hay quien te salve A mi nieto no lo vas a estar castigando ¡Gracias, abuela! Bueno, me voy a cocinar un huevo ¡Huevo! Voy a ir a traer sal ¡Ya encontré la sal! Ahora resulta que ustedes están tristes Porque me voy a comer a su familiar ¿Saben qué? Me voy a comer un huevo duro mejor Vaya, está bien pues No me lo voy a comer Me voy a comer otro ¡Ey! Ustedes son los de llorones y enojados Aprendan a las bananas que miren que felices están Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón Y listo ¡Larín, tirémonos en este tobogán gigante! ¡No hombre, eso está muy alto! ¡No, no tengas miedo! ¡Ay, la gallinita tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo miedo ¡Tíreme amigo! ¿Y mis hijos, señor? Se tiraron ¡Ah, pues tírenme a mí también! ¡Mi peluca! Niños, en la clase de ahora tienen que decirme qué letra le falta a cada palabra Comienzo con usted, Larín Maestra, la primera palabra, la letra que le falta es la N Porque ahí dice venga Muy bien, Larín Ahora va usted, Alfredo Maestra, a la palabra que me tocó a mí le falta la letra B Porque ahí dice cubo Perfecto, Alfredo Ahora va usted, Cristian Maestra, a la última palabra le falta la letra A Porque ahí dice pena No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes, niños Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos ¡Soy malo! ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan, aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos ¡Está bien! ¡Está bien! Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Hasta que nos encontramos ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo Hablo como cachetes Ya sé qué es lo que voy a hacer Ey, no es tan chiquito ¡Cachetes! ¡Larín! ¡A comer! ¡Ya voy mamá! ¡Ahí voy mami! ¡Ya vine mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino! ¡Si él nunca se caso! ¡A comer amor! Este cachetes está muy raro ¡Juguemos juegos de maquinita! Ey Larín, saqué todos estos ¡Continuemos jugando! ¡Ahí te veo! Ey, más con cuidado ¡Mátalo, matalo! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Lost, buddy! Ey, yo quiero en esa Yo quiero en la moto ¡Hermano, cambiamos los tickets! ¡Ya tengo un montón! Vaya niños Por sus tickets se han ganado estos dos peluches ¡Yo quiero el café! ¡Yo quiero el café! Yo quería la café también A mí me gusta el cafecito Porque al jalarle así vibra Un día el dragón de los deseos Me dio una bomba mágica Que con solo echarle agua Hace crecer las cosas Le eché agua a este muñeco Y de la nada se convirtió En un maniquí grande Luego pensé en echarle agua A esta bicicleta Y pum Se hizo una bicicleta más grande Luego pensé ¿Por qué no echarle agua A un carro de juguete Para que se convierte En un carro de verdad? Y pum Así fue Ahora comenten en los comentarios ¿Qué otra cosa debería de hacer grande? Vengo a depositar 100 mil dólares A mi cuenta Señora ¿Y de dónde ha sacado tanto dinero? ¿A qué se dedica? Hago apuestas ¿Apuestas? Sí ¿Quiere que hagamos una? Está bien Yo le apuesto 20 mil dólares A que usted tiene un lunar En su pajarito Bueno Yo siempre que he ido a orinar Nunca me he visto un lunar Voy a aceptar la apuesta Porque sí la voy a ganar Va Está bien Apostemos Va Perfecto Bájese el pantalón Ya me gané esos 20 mil dólares Puedo tocar su pajarito Para revisar Si no tiene lunar escondido En algún lugar Ni modo Revisen Ay no No puede ser Perdí otra vez Señora ¿Y a usted qué le pasa? Que está enojada ¿Y cómo no voy a estar enojada? Si aposté 100 mil dólares ¿A qué no le tocaba el pajarito? Yeah Darín Vamos a entrar a ese Oxxo Porque quiero comprar una pastilla Para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada Que no te lo voy a comprar Sí papá Está bien Si abro unas abritas Mi papá tiene que pagarla Por obligación Papá Quiero este Dorito No Larín Deja eso Pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más querás Larín Deja eso ahí por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más querás Larín Deja eso Lo siento Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy ¿Para qué me invitan? Qué aburrido está Ah con que Larín está aburrido Tomá para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tráfico Mamá se van a quebrar Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar de albañil ¿Está bien así Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No mamá Suficiente para divertirme todo el día Larín anda a traerme un dólar de huevos a la tienda Está bien mamá Ya vengo Ey ahí están dando la película de King Kong El mono gigante La voy a ver un rato antes de llegar a la casa Mucho mucho más tarde Mamá mamá vieras Allá estaban viendo la película de King Kong El mono gigante Cada hombro era así de grandote Cada pie del mono era así de grandote Y cada brazo mamá Era así de grandote del mono ¿Y los huevos Larín? Los huevos también eran así de grandotes Y peludos El que logre pasar este río lleno de cocolilos Gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo ¿Cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted el único valiente le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco No quiero 20 mil Última oferta Le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero le estoy diciendo Entonces ¿Qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber quién fue el cabrón que me aventó al río He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior agarró una concha Gracias mamá A ti le agarró una concha Judy agarró una concha Bueno Bueno esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha Gracias mamá Larín Junior y no te vas a comer tu concha No mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno si no quieres me la puedo comer yo Si cométela En realidad si quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros ¿Qué pasó microbio? Ey ¿Por qué me cambiaste lo que estaba viendo? Ah porque yo quise O hay algún problema Mamá Larín me quitó la caricatura que yo estaba viendo Larín deja que tu primito vea la caricatura No hoy me toca a mí ver tele ¿Qué le cambiaste digo? A mí me toca ver tele ahora Ah ya sé que voy a hacer Con esto va a pensar que se fue la luz Lo que faltaba se fue la luz Vaya hijito ahorita te voy a poner la caricatura Larín Le saqué las baterías Ya vine mamá Mamá voy a ir a jugar donde Alfredo Si solo no voy a ensuciar esa camisa blanca Porque solo yo sé como me cuesta lavarla Está bien Yo voy yo voy Vamos Me enchuqué un poquito No creo que mi mamá eche de ver o se enoje conmigo Ya vine mamá Que bonito como veniste Dije que no te enchucaras Mamá Hijo apague el teléfono porque está lloviendo Y los teléfonos atraen a los truenos No mamá no va a pasar nada Esas son mentiras Once minutos después Mamá se me quemó el teléfono Yo todavía te dije Larín Y hoy como le vamos a hacer para dormir sin ventilador Porque se fue la luz por tu culpa Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta que agarre un dorito Larín Deja eso que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quiera Yo solo quería un dorito Hija me regalas un dorito Ah si agarralo mamá Gracias hija Larín toma aquí está tu dorito Gracias abuela Larín deja de estar jugando en arena Que solo yo sé como me cuesta sacar esa arena de la bolsa de tus pantalones No mamá nada de eso va a pasar Ya te dije pues Ojalá y esa bolsa lleven arena Mucho mucho más tarde Larín mira cuánta arena me toca sacar de las bolsas de tus chores Por no hacerme caso Mira 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 Y cuánta arena va a salir de esa bolsa Mira Y todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira hasta me salí para no llenar de arena el cuarto Je Yo mejor voy a lavar ese chore Si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri Ey ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri Ah Les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo Muy malo soy yo Hijo Si papá No has visto mi reloj Que si no has visto mi reloj te digo No Por cierto Que ricas están estas cositas ¿Dónde las compraste? Vaya larín Acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano Yo se lo doy mamá Me voy a comer mi sabrita Se acabó Hermano mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Pone las manos pues Este si es fruto Me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito Si mamá yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca Ya me la terminé Hermano mi mamá te compró esta coca Y dijo que me dieras la mitad Está bien toma vos primero Este si es bruto Me dio de su coca también Te dispara Yo volveré Yo siempre Bueno si tanto me andas persiguiendo Pues venite ¿Quién tiene miedo a quién? ¿Para qué doblar la ropa Si puede ir así? Larín la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así Mamá Abuela La ropa no se dobla así Es así Mamá Abuela Bisabuela Eso tampoco se hace así Se hace así Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Ay niñas Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Tataratatarabuela Eso se hace así Se me cayó el diente Larín rápido Mete ese diente debajo de la almohada Para que así te lleve dinero el ratón Pérez Bueno Vamos a ver si es cierto Al día siguiente Si funcionó Mañana Vamos 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 Larín y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14 Mamá Todo lo que traigo en esta maleta También traigo un banquito para que nos sentemos Un florero porque sin flores no queda bonita una playa También traje una bicicleta para que juegue Larín Junior También traje un rollo de papel higiénico porque ya sé lo cagón que son ustedes También traje esta cocina para que hagamos un asado También me traje el tele para ver mi novela favorita y la escoba para hacer limpieza después Por si no quieren carne asada traje una olla para hacer mariscada Por último me traje también mi novio en maniquí Hasta un maniquí anda ahí cuando cocina la esposa del albañil Mamá no has visto el cerrucho Y la sierra Y el martillo y el cincel Y el stilson Mi mamá está loca Vaya niños le voy a dar un pedazo de pizza a cada uno Mamá me das otra No hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar yo quería otra porción Mi mamá está distraída yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza Y la pizza Con que vos te comiste la pizza que quedaba verdad No mamá no es lo que parece no me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís vení para acá te voy a dar con esto Cuando tu papá es albañil Papá no has visto la pala ¿Qué pasó hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín anda lávate las manos que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno ya que veo que no quieres comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Larín te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No me voy a poner la hoja Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este Larín ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy ya sacó más pastelitos mi mamá Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos Ah ya sé que es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas de estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba verdad Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente Sí funciona Suficiente ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas ¿Por qué papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien No lo vuelvo a hacer papá Al día siguiente Uy, hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís hija? De cortar naranjas papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No papá Ahora no me lo pudo ver Porque me lo quité ¿Cómo? Papá, me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma Y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada mamá ¡Ay mamá! ¡Ay no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? Papá, me duele mucho ¡Sácamelo por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo Larín ¡Ay papá me duele! ¡Me lo paso! Ya me cansé que Larín Jr. siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Larín! Como que te hace falta algo más para que estés callado El que ríe de último ríe mejor ¡Esto me lo paso a favor! ¡Me lo paso a favor! Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer ¡Está bien! Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer ¡Está bien! Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos ¿Cuánto va a querer? Ah, ah, pues deme una pexi enlatada Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel Hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades Porque usted recicló muy bien Pincho de hierro Se terminó la clase ¿Pueden irse? ¡Sí! ¿Vamos a jugar maquinitas? ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mirá! ¡Allá están las maquinitas! ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Nos cambia cinco dólares en Cora! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, no! ¡Estos niños son los hijos de la comadre! ¡Le voy a ir a contar! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? No, ya no ¡Sigue jugando! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¡Jugamos otra! ¡Démosle! ¡Uy, Alarín! ¡Me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andábamos, Doñita, ¿va, Alarín? ¡Sí, mamá! ¡Mentiras! ¡Ustedes no vienen de estudiar! ¡Jugando maquinitas estaban! ¡Ya me lo contó todo la comadre! ¡Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Alarín! ¡He mandado a hacer el cincho de hierro! ¡Vení para acá! ¡Y espérate vos! ¡Que ya vas a ver! ¡Le voy a contar a tu mamá también! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Dígame! Mira, borracho, te voy a pagar estos 20 dólares Lo único que tenés que hacer es pararte todo el día aquí enfrente de la puerta Y no dejar que ningún extraño venga a visitar a mi esposa ¡Perfecto! Yo de acá no me muevo ¡Perfecto! ¡Vengo una tarde! ¡Permiso! ¿Y usted quién es? ¡Yo soy el esposo de la señora! ¡Ah! ¡Pase, pase! ¡Permiso! ¿Y usted quién es? ¡Yo soy el esposo de la señora que nos está viendo! ¡Pase, pase! ¡Pase! ¡Permiso! ¿Y usted quién es? ¡Yo soy el esposo de la señora! ¿O hay algún problema? ¡No se enoje! ¡Pase, pase, pase! ¿Más te vale? Quizás ese sí era el esposo ¡Permiso! ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora Yo soy quien te contrató No me venga con eso que ya van 5 que me adentran con el mismo cuento Amor, ¿cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo me va a decir que no le gusta Y si le digo que el anaranjado me va a decir que le queda muy flojo Bueno, me voy a decidir por uno ¿El anaranjado, amor? ¿El anaranjado? Yo el rojo quiero ponerme Si se iba a poner el rojo, ¿por qué me preguntó? Larín, ya me voy para el mercado y dejé la refri desconectada Y por favorcito te pido que la limpies antes que el hielo se derrita Sí, mamá, yo la limpio antes de que se derrita el hielo Ya regresó mi mamá y yo no limpié la refri Hoy sí me va a castigar La única cosa que tenías que hacer en esta casa era limpiar la refri Y no lo hiciste Papá, ya puedo pararme de cabeza Papá, ya puedo trabajar Papá, ya aprendí a leer Papá, ya aprendí a andar en bicicleta ¡Bravo, hija! ¡Sí! Yo cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez, no se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Larín, vos quebraste el vaso de la licuadora No mamá, no fui yo Hoy sí te voy a castigar Uno de madre ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando ¡Cosa! Uno vive dando ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? No, es que la vista me está fallando Sus hijos No hacen nada productivo ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea ¿Qué piensan? No, pero ya me... ¿Y a qué hora sí es normal? Hoy te voy a castigar ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo duele! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo quiero paleta! ¡No! Mami, por favor, yo quiero paleta ¿Qué no? ¡Mamá, decí que sí! ¡Solo quiero paleta! ¿Qué no? No ando dinero Y deja de gritar No voy a dejar de gritar Hasta que me compré la paleta Si seguís gritando Aquel bolo te va a llevar Sí, doñita Echémoslo aquí en el saco Me lo llevo No, mamá Yo no quiero No quiero irme con el bolo Vámonos mejor Y si seguís así Aquí te voy a llevar Como a los demás niños Esta técnica nunca falla Amor, nos vamos ya Ya voy, amor Es que no hay que ponerme Esta no Esta tampoco Peor esta Nunca se decide por una camisa Bueno, me voy a ir para el carro Muy cortita Esto no Ya me aburrí de estarle esperando Ah, ya sé Voy a poner un sonido de WhatsApp Para ver si así aparece de la nada ¿De quién es ese mensaje? No, amor Es un efecto que yo puse en YouTube Para que viniera No, ese mensaje es saber De qué mujer es Si me lo estás ocultando Apurate, vámonos ya Siempre me sé de enojar Y por eso peleamos Y nos agarra la tarde Sí, amor Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Aquí está tu comida, Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé Le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? Un cangrejo No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante Para estar te dando gusto Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento Este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento Me gustan más Los takis azules Totis con chile Y limón Está riquísimo Pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito ¿Qué? Cuando tu papá Es fontanero Papá se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta hijo Y con giro 360 ¿Qué? Papá pero mi cama también se ha arruinado No me puedes comprar una Aquí te hice esta hijo Y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero amor De nada amor Y también a silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también a cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Mamá quiero cereal Si hijo Ahorita te sirvo el cereal Y la leche Ahorita Uy de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá se acabó el agua del garrafón No te preocupes hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá no hay olor para el piso Ay hijo no te preocupes Aquí tengo olor yo Mamá ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes hijo Aquí tengo gasolina Estas muchachas de hoy en día bien jóvenes tienen hijos Ah pero mi mamá hace 20 años Vámonos hijos Bueno están completos vámonos Vayan a traer un vaso Le voy a dar soda No hay olor para el piso No hay olor para el piso No hay olor para el piso Ey se la gente si no no le voy a dar Alfredo pedo ¿Querés probar mi mielita? ¿Y tu gorrito? Ay mi gorro Lo perdí Rápido anda a buscar los lugares que acabas de estar para ver si está ahí Si si Lo encontraste No está aquí En la playa Vamos Aquí no está Aquí tampoco Y aquí peor Vendí mi gorrito Larín ya me voy para el mercado Ahí entras tu gorrito porque te lo lavé Mi gorrito Cuando te piden dinero prestado Larín vos sos mi mejor amigo Préstame 20 dólares ¿Y para qué lo querés? Es que necesito para las curaciones de mi fractura Es que no te creo Y también lo necesito para los gastos del embarazo de mi esposa Que no ves que vamos a ser papás Pero eso lo cubre el seguro Por favor préstamelo Es que lo necesito para las medicinas de mi abuela Está bien te lo voy a prestar pero porque son para las medicinas de tu abuela Gracias yo te lo doy la semana que viene y te voy a dar algo extra Una semana después Ey Larín ya pasó la semana me vas a pagar o qué Disculpame hermanito te voy a pagar la semana que viene Un mes después Prima Dáncer Ya le hice como mil llamadas a este y no me contesta De seguro no me contesta por no pagarme Diez años después Ahora anda bien triste Larín a saber qué le pasa Le voy a ir a preguntar ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No nada Solo estoy aburrido Ya sé Voy a tratar de jugar con él para animarlo ¿Juguemos a las canicas? No No quiero ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco ¿Juguemos en la bicicleta gigante? Ey bájate de ahí Te vas a caer A los espadazos No ya me duele mucho mi espada Reventemos un mortero gigante ¿Y de dónde sacaste ese mortero? Sacá rápido esa cosa de la casa Cuando era niño Mamá Te no apes Sí, sí ahorita Ay rápido Le tengo que dar comida Porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida mi amor ¿Te he notado? Sí, sí mi amor Ahorita te pongo el ventilador Ay qué lindo Ah pero cuando ya está grande Mamá tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya agarre un plato y sírvase Porque usted ya está grande Mamá está haciendo calor Ah pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos Mmm Qué rica eh Abuela me regalas la cáscara de tu banana Toma hijito Gracias abuela Karim y Alfredo Jugamos a escondelero Sí Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño Y yo me escondo en el ropero Amor pero y el niño No te preocupes por el niño mi amor Que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana Sí pero ahí me guardan la cáscara Adiós Adiós Y este loco con un zapato blanco y uno negro Ya viene amor Que bien amor ya comiste Amor que pasa porque tenés esa cara Eji que estás haciendo Haciendo un río para que nos bañemos Este loco dice que está haciendo un río Apártense que ahí vos Ey loco ¿Y cómo está el agua? Ey ustedes tírense más adelante Que aquí hay piedras ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se planchan el pelo mojado Que huele a quemado ¿Y este humo de dónde viene? Se está quemando la casa Ay ustedes si son exagerados Deja de plancharte el pelo ya Mira como tenés la casa Pues evacuemos la zona Evacuemos la zona ¿Y a usted quién lo llamó? Es que la vecina me dijo Que la casa se estaba incendiando Rápido fuera todos Fuera Salgamos vuelos Es que la belleza cuesta Como jugaban los niños antes Voy a jugar con mi Game Boy Uy Y yo tengo el juego de los patos en el tele Ah pero ahora Ey juguemos Fortnite en el tele Ese Fortnite no sirve Es mejor Free Fire Uy este no dejó ir el agua Y orinó toda la taza Larín ¿Dónde estás? Oh no mi mamá está enojada Y me anda buscando Larín te estoy hablando Larín abrí No te voy a hacer nada No No abrí No te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar De un enojo Larín Vieras Yo estoy a cargo de un loco Que está demasiado tonto Je El mío está peor ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver Larín vení ¿Qué pasó mi teniente? Toma estos 200 pesos Anda a comprame una tele a color Va está bien Ves que es tonto ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos Para una tele? Ahora voy yo Alfredo vení ¿Qué pasó mi coronel? Andate para mi casa Y anda a revisar A ver si yo estoy ahí Si yo lo voy a buscar Ves que te dije Que es un gran tonto Ah Si Vieras Larín El policía que está a mi cargo Es un gran tonto Pero no más que la mía La mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah porque la mía Me mandó a traer un tele a color Y no me dijo De qué color la quería Eso no es nada El mío me mandó A buscarlo a la casa Y no me dio la llave Vamos 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 Dale 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue el internet Lo que me faltaba ahora Ah ya sé Hay que reiniciarlo Esta cochinadita tonta No viene al internet Ah ya sé Con un verga Se arregla Mucho mucho más tarde Por favor señor Que venga el internet Necesito jugar Free Fire Necesito Free Fire No Hoy si ya no va a funcionar De por vida ¿Qué hice? Vaya Larín Te voy a enseñar ahora Cómo ordeñar una vaca Si está bien papá Lo primero que tienes que hacer Es acariciarle las ubres Y después vas a apretarlas Para sacarle la leche Vaya Ahora te toca Si Voy yo Vaya Lo primero que tengo que hacer Es acariciarle las ubres Después las tengo que jalar Y le va a salir la lechita Listo papá Ya terminé Cuando llamas mamá A la profesora Uy ¿Cómo se hace el ejercicio 4? No entiendo nada Voy a preguntar a la profe ¿Mamá del ejercicio 4? Uy La ha llamado mamá ¡Qué pringao! Dejarme en paz ¡Me he equivocado! Oye vale ya eh No os reáis de Pedro Que se ha equivocado ¿Verdad Pedro? O mejor dicho ¡Hijo mío! Tomarse un medicamento En las películas Harry ¿Estás bien cariño? Creo que no mamá Me duele bastante la cabeza Espera mi vida Voy a verte A ver cariño Déjame ¿Quieres? ¡Oh cielos! Harry Estás ardiendo Creo que tienes fiebre cariño ¿Qué dices mamá? Harry Ten Tómate a este medicamento ¿Quieres? Gracias mamá Seguro que te sienta genial Mi vida Harry Qué sustos me das eh Gracias mamá Tomarse un medicamento En la vida real Javier ¿Qué haces? No mamá Que me duele la tripa Eso te pasa por salir a la calle Sin abrigo No no es por eso Siempre te digo lo mismo Javier Abrigo Abrigo Siempre estás igual Javier Así normal que te pongas malo ¿Cómo no te vas a poner malo? A ver Bueno bueno tranquila Mira Javier Si supieras hasta donde me tienes Es que me tienes hasta aquí De verdad Javier De verdad eh Tómate esto anda Gracias Y te lo tragas sin pensar eh Eso es Venga Javi Traga Javi Traga Javier Dios mío Javier Javier Ay que se me ahoga el niño Javier Suéltalo Escúpelo Cuando Alfreda anda en sus días Ay no Siento que me bajó Ay no Me manché Más que ahí está ese hombre Y me siento incómoda Me voy a tapar con la pared Para que nadie se dé cuenta Voy a agarrar un poquito de agua Para lavarme Ah Fue un sueño Cuando vas al médico porque haces cosas raras Agustín Agustín Domingo Domínguez Hola buenas Hola Agustín Domingo Si 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 Bien pase pase Agustín Bueno Agustín Pues me vas a contar un poquito Eh Que te pasa Que nada Desde hace como una o dos semanas Hago como cosas raras con el cuerpo Vale Como que cosas raras Si Son como Como gestos Como Ves No se No puedo controlarlo Wow la verdad que si que es un poco Un poco extraño eh Agustín No cabe No cabe duda O por ejemplo Te ya me pasa mucho que cojo objetos Y los tiro para atrás No se por qué Agustín ¿Puedes recoger la planta? Si si perdón Perdón eh Perdón Es que ya te digo que es que no me controlo Discúlpame eh Wow Wow Agustín mira Yo en mis doce años de docencia Como Como esto Como doctor No había visto esto jamás Jamás Pero bueno Yo creo que lo mejor va a ser Que nos vayamos a la camilla Y ahí te veo ¿Vale? Venga Agustín Pues me vas a abrir la La boca ¿Vale? Y te voy a introducir el palito Así que Vamos para allá No 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 pero Agustín No hagas Agustín No te comas el palo Agustín Bueno mira Agustín Esto claramente es un caso De Bueno mira No se ni como se llama No te voy a engañar Pero verás El problema real de esto Es que es muy contagioso Y creo que me lo has podido contagiar Agustín Hola Ay hola Me llamo Luca Hola Luca Mi amor Tengo Tengo Muchos ojos Ay Es más lindo Cuando vas al dentista Con tu madre Javier Domingo Domínguez Vamos Javi Sí Hola buenos días Hola muy buenas ¿Qué tal? Bueno cuéntame Javi ¿Por qué vienes al Dentista? Sí pues mira Que últimamente Le huele el aliento al crío Que vamos Que le huele a podrido Vaya Mamá Olor de aliento Vale Y encima tienen los dientes Súper torcidos Dientes torcidos Y nada Veníamos a preguntar Pues cuánto valen los brackets Estos para que se le arreglen los dientes Mamá ¿Qué brackets? No Que eso duele mucho O sea no Entonces ¿Qué quieres ponerte? Los alineadores de impresa ¿Alineadores de qué? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles Que he visto por tiktok Que la gente se los pone Y se le arregla toda la piñata ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver Javier Deja de creer que todo lo que hay es por tiktok ¿Qué por favor? ¡Acepta! Perdona que os interrumpa Pero es que el crío tiene razón Además son mucho mejores Que los brackets tradicionales Porque no duelen Son invisibles Son más higiénicos ¿Ves? Sí sí Además tenemos una app Para el móvil Desde la cual te hacemos El seguimiento online De tus piños Para que no tengas que venir Tanto a la consulta ¿Eh? Que a veces os da un poquito de pereza Ah pues venga Bien pues toma Javichu Aquí tienes tu cajita para empezar ¿Vale? ¡Ada qué guapo! Venga Javier Corre vámonos a casa Que te lo vas a poner ya Sí sí ¿Mamá? ¿Qué? Má voy a bucear abajo del agua Bueno anda ¿Me avisás cuando llegue a 30 segundos? Dale sí 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 Bueno Uy che qué hora es Las cinco y media Hija Cuando tu profesor de chino se enfada Ahora tienes que repetir conmigo Chundayun 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 ¿Chundayun? Chundayun Chindayun Shinji Shinjin Скipito Fine обыrre Le pico Arr why ¡Es una falta de respeto de un chido! ¿Tú crees que se puede herir una persona vaya un chido? ¡Tú no puedes herir un chido si no caes! ¡No! ¡En tu madre! ¡Fuega en mi caigo! ¡Cuando se te moja la tarea! ¡Ya me voy para la escuela, mamá! ¡Larin, llévate la sombría que va a llover! ¡No, hombre, si ni va a llover, mamá! ¡Ya viene, maestra! ¿Larin, y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea ¡Sí la traje, maestra! ¡Maestra, se me mojó la tarea! Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja ¡A dirección! ¡Que voy a llamar a su mamá! ¡Uy, taquitos! ¡Le voy a echar salita! ¡Ay, no! ¡Lo que faltaba! ¡Se abrió el bote de sal! ¡Pero tiene solución! ¡Lo voy a limpiar! ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? ¡Eso está muy salado! Voy a ver qué cocinó mi mamá ¡¿Qué?! ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado, me la voy a comer Mucho, mucho más tarde ¡Ay, después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño! No, definitivamente fue mucha sal por ahora Amor, ¿y por qué trajiste a tu hermanito? Es que no me dejan salir si no me lo traigo ¡Hola! ¡Entren pues! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, besarse querían, ¿verdad? ¡Ay, este sí chinga! Este niño no nos deja en paz, es incómodo ¡Cuñado, se le salió el pajarito! No, ese pajarito no, cuñado Sino que este Cuando tu abuela está durmiendo Abuela ¡Abu! ¡Jolín con la vieja! ¡Abuela! ¡Javier, qué susto! Perdón, estabas durmiendo ¡Hombre! ¿A ti qué te parece? Ay, lo siento, no me había dado cuenta Bueno, ¿qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá que tienes que tomarte la pastilla para dormir Que se te olvide de tomártela ¡Vamos a ver, Javier! ¿Para qué voy a querer la pastilla para dormir Si ya estoy durmiendo? Pues también es verdad Bueno, ahora sí que vas a tener que tomártela, ¿eh, abuela? Pastilla y a dormir ¡Javier! Estoy cansado que la gente me diga que si me plancho el pelo me va a quedar bien ¡No, mi amor, no, no! Me queda para el reverendo jefe Y hoy me lo voy a planchar así, ¿ves? Ayer me peiné el pelo, hoy me lo plancho, bueno Mañana me lo corro toda la mía Ahora van a ver lo bien que me queda, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Qué hermoso que me quedó! Me hago una preguntita Porque esto está más largo que esto Nadie lo sabrá nunca Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine, amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me he pegado? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Cuando la abuela sale en la televisión Y a continuación, Matías Intentaremos entrar al domicilio de la susodicha Conchi Para intentar hablar un poco con ella Así que vamos para allá Bueno, estamos aquí No te pegas tanto, Carlos Estamos aquí a las puertas de la cocina de Conchi Donde ocurrió todo Venid para acá Bueno, pues ya estamos aquí dentro de la cocina Estamos aquí con Conchi Conchi, ¿qué tal, cariño? ¿Qué ha pasado? Pues sí, es que mira Yo me estaba cocinando unas horichulas con arroz Y de repente un resplandor y hace ¡pum! Pero que oye, yo no quiero hablar más Pero bueno, cuéntanos un poquito más, Conchi Cuéntanos un poquito más ¡Que no, que no! ¡Eso que no quiero hablar más! ¡Vale, vale! ¡Vámonos, Carlos! ¡Vamos, vamos! Me voy a comer mis papas ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas Ya no para de comerse mis papas Mejor voy a pedir un Uber El desgraciado se comió Lo que quiero decir Este no puede ser Y por mi spouse Desgraciado se comió Lo que me vaya a pedir un Uber Es el desgraciado Y lo que me va a pedir un Uber Y la abrimos ¡Pum!